En Hyundai queremos sorprenderte con nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos coches. Lo último de Hyundai está en Auvensa. Amplia gama sub o ciudad, cambio manual o automático. Elige Hyundai. Ven a vernos en Grupo Auvensa. Estamos en Muelle de Poniente. Teléfono 956-52-2017. Ceuta. La donación de sangre llevada a cabo en el Ayuntamiento de Ceuta ha contado con una gran aceptación por parte de los ciudadanos, que no han dejado que el coronavirus les impida ayudar a una causa mayor. El faro de Ceuta ha tenido la oportunidad de hablar con uno de los donantes, que no pensó ni por un segundo perderse la ya mencionada donación. Cada vez que me mandan WhatsApp o por mensaje en este caso, yo siempre que puedo y estoy disponible, vengo y dono por solidaridad. Uno de los principales temores era el coronavirus y el riesgo a ponerse a él, debido a que la actividad se llevaba a cabo en una zona cerrada, compuesta por múltiples personas. Sí, en la colita estábamos a las distancias permitidas y aquí lo mismo, como ustedes podéis comprobar. Entraba en juego la posibilidad de que este temor al contagio se tradujese en una menor participación por parte de la ciudadanía Ceuti. No, yo siempre que he venido siempre he visto prácticamente el mismo número de personas. Finalizando, hemos contado con el testimonio de Gloria Rivero, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, que ya participó con anterioridad en un evento similar en nuestra ciudad. Pues hemos venido solamente una vez, vinimos en febrero y ya como pasó lo del COVID no hemos vuelto a venir. Hoy es el primer día que venimos después de la pandemia. Aunque esta campaña sea la primera realizada desde que se desencadenó el coronavirus, se espera que la participación sea equitativa a las ya realizadas. Hemos empezado a las 10 de la mañana, vamos a estar nada más que hasta las 2. En principio, como siempre que venimos a Ceuta, la aceptación para venir a donar sangre siempre es muy buena. Las medidas de seguridad han sido primordiales para que se pudiese llevar a cabo la ya mencionada actividad. Todo ha sido preparado para que el riesgo al contagio sea nulo y para que los donantes puedan sentirse a salvo en una zona segura. Siempre que se viene a donar, siempre tomamos todo estéril, ponemos todas las medidas de seguridad, tanto para el COVID como para cualquier cosa. Se puede venir tranquilamente, aquí seguimos esperando y atendiendo con toda la alegría del mundo de verlos de nuevo. Rivero ha querido mandar un mensaje alentador a todas aquellas personas que están meditando ir a donar por temor al COVID. Pueden venir perfectamente, que aquí la precaución es la distancia que las mantenemos. Todo sigue siendo estéril como siempre. En las camillas están distanciadas más de 2 metros de seguridad, que en principio guantes, mascarillas y lo que hay que tener un poco de sentido común, tu mascarilla y tu distancia social y lavado de manos son las mejores medidas para atender contra el COVID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!